Aupa queridas y queridos fans. Soy Anne del canal Noticias de Viking Fans Around desde Ondarribia. Hoy os ofrecemos un nuevo vídeo que estará en Youtube, Facebook e Instagram, no olvidéis de suscribiros y darle a la campana. Espero que sea de vuestro agrado. Gora Ama Guadalupecoa, Gora Ondarribia, Gora Viking Fans Around. Os deseamos lo mejor, pronto volveremos con más noticias. Hasta una nueva conexión. ¡Suscríbete!